Los ministros de Relaciones Exteriores de Asia se han reunido para hablar sobre Afganistán, entre otros asuntos regionales. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, también ha participado en esta conferencia sobre interacción y medidas de construcción de confianza en Asia. Wang Yi indicó durante su intervención a través de videoconferencia que China ayudará a Afganistán para que logre una transición pacífica hacia su nuevo gobierno. Los ministros de Relaciones Exteriores que participaron en esta conferencia también instaron a realizar un rastreo científico y no politizado de los orígenes del coronavirus. Wang Yi también urgió a los miembros del foro a trabajar más duro en la lucha contra la COVID-19. El canciller chino también habló sobre la formación del nuevo pacto de seguridad entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Esperamos que la conferencia sobre interacción y medidas de construcción de confianza pueda reforzar la cooperación en la lucha contra la COVID-19. Lo más importante ahora es la cooperación en la vacunación. China siempre ha defendido que las vacunas deben ser un bien público mundial. También instamos a todas las partes a que sean científicas y trabajen contra la politización de esta cuestión. Esperamos que este foro trabaje más en la estabilidad. La guerra en Afganistán puede haber acabado, pero los efectos posteriores perduran todavía. Afganistán debe ser abierto e inclusivo, ser firme contra el terrorismo y amistoso con sus vecinos. China, como uno de sus vecinos, trabajará con todas las partes pertinentes para promover una transición pacífica para Afganistán. El pacto AUKUS y la cooperación sobre submarinos nucleares podrían poner a la región en peligro de una proliferación nuclear y podría incluso llevar a una nueva ronda armamentística y poner en peligro la paz regional. La comunidad internacional debe tener precaución y eludir las amenazas.